Nueva York autoriza quitarles el género a los recién nacidos. Esta ley de género X es el atentado más grande jamás cometido contra la identidad humana. Una nueva ley aprobada en Nueva York autoriza a los padres a registrar a sus bebés recién nacidos con un llamado Gender X, o género X, en lugar de registrarlos como niños o niñas, tal como se ha hecho históricamente, de acuerdo con la evidencia genética. Esta vez sí, la ideología de género superó los límites de todas sus extravagancias. Esta barbaridad contra los bebés recién nacidos, más que una extravagancia, es, en términos reales, una arbitrariedad nunca antes vista. Hoy es un día histórico para Nueva York en su papel como campeón mundial de la inclusión y la igualdad, dijo el demócrata Corey Johnson, presidente del Consejo Municipal, celebrando la hazaña. Sinceramente, no se entiende por qué consideran los abanderados de la ideología de género que inscribir en el registro civil a los recién nacidos con género X, que es lo mismo que con género indefinido constituye un triunfo de la inclusión y la igualdad. No existe forma más perversa y profunda de esclavizar a un ser humano que desfigurando su identidad. Y esta ley de género X es el atentado más grande jamás conocido contra la identidad humana. ¡Gracias! ¡Gracias!